Estoy tan lejos de ti No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy tan lejos de ti No sé cómo te crees El cielo empieza a quedar Y mis ojos se llenan de sueño Contigo voy a soñar Porque quieran o no Y yo soy tu dueño Claro que si siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Yo sé bien que estoy afuera No importa que estés tan lejos de mi amor No importa que estés tan lejos de mi amor No importa que estés tan lejos de mi amor Pero no importa que estés tan lejos de mi amor Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era robar y robar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras las de él No tengo trono ni reina Ni nadie que me cuesta Que si lucharé Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a sola Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión A la conocí Y me descubrió Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Me extraño a la otra Y vos corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Debo perderlas Pero mi vida Es un infierno Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Yo quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Me extraño a la otra Y vos corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Debo perderlas Pero mi vida Es un infierno Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Extraño a la otra Y vos corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas De no perderlas Pero mi vida Es un infierno Te quiero herrero De no perderlas Sobresaltado Y vos corriendo Sobresaltado De no perderlas Y vos corriendo Sobresaltado De no perderlas ¡Adiós! Me amo y te quiero y por ti voy a ser infeliz Con una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Se trata y se van a salir por si no hay un hombre como yo que la admire Se trata para que las lleven sutis, báilas así, báilas así Bailando se ve bien, 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 pero se ve muy bien, bien, bailando se ve bien, bien, bien Me enseña muy bien, 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 bien Ella, ella, ella roba mi atención con sus pantalones, los principales huevos, eso me pone tensión Como tú no hay nadie que sea como tú, a la hora de la acción, y cuando me trajo el movimiento, yo no sé Si la violencia se activa, no hay nada más y nada no se ve bien No hay nadie que sea como tú, a la hora de la acción, no hay nadie que sea como tú, a la hora de la acción, y cuando me trajo el movimiento, yo no sé No hay nadie que sea como tú, a la hora de la acción, y cuando me trajo el movimiento, yo no sé Si la violencia se activa, no hay nadie que sea como tú, a la hora de la acción, y cuando me trajo el movimiento, yo no sé Mira como ella se activa